Nada más lindo que jugar con un amigo, amiga, hermano, familiar, pareja, lo que sea a tu lado. Porque se comparten los sentimientos, es como tener un compañero en tu aventura. Por eso hoy vamos a hablar de juegos cooperativos de Sega Genesis o Mega Drive, pero con ciertas condiciones. Obviamente deben ser juegos cooperativos y no competitivos o versus. Principalmente tienen que ser exclusivos de Sega Genesis o Mega Drive hasta ese entonces. Con esto me refiero a que, hasta esa fecha, no se podían jugar en otra consola o sistema. Como todos mis videos, es una selección personal basada en mi gusto y mi criterio. Este video es posible gracias a los monstruos que me apoyan en Patreon. Empezamos con un beat'em up donde manejamos a dos muchachos estilo kabuki repartiendo piñas y patadas a todos los que se nos cruzan. En Mystical Fighter hay monstruos, samuráis y todo tipo de criaturas. Los seguidores del canal quizás lo recuerden porque hablé de él en el top 10 de beat'em ups exclusivos de Sega Genesis. No se destaca mucho en escenarios, pero tiene movimientos dignos e interesantes diseños de personajes. La música es muy acorde a la época, pero con toques de sintetizadores. Hay diferentes niveles de magia y lo que más se disfruta son los niveles finales y los voces. Hay que pasarlo en difícil para ver la verdadera final, así que ahí tenés la excusa para invitar a un amigo que te ayude a pasarlo. Este es un gran juego y medio que no se menciona mucho. En The Lost World Jurassic Park debemos capturar dinosaurios en la isla Sorna mientras evitamos que los cazadores rivales transporten dinos al continente. Son 19 misiones repartidas en 4 tandas. Y por supuesto que es más fácil y sobre todo divertido hacer estas misiones junto a un compañero. Pero hay que entenderse y estar familiarizado con el juego. Podemos ir corriendo o conduciendo desde camionetas hasta lanchas y hasta tenemos un aerodeslizador. Podemos equiparnos un taser, una pistola de dardos y una ametralladora. Después de ganar varias misiones tenemos peleas contra voces y cambia la vista a primera persona según la ocasión. La inteligencia artificial de los enemigos es increíble, de lo mejor que he visto en los 16 bits. Si lo juegan un buen rato van a ir notando detalles increíbles. Tiene hasta amenazas ambientales que nos muestran que hasta esa atmósfera hicieron sentir viva. Ráfagas de vapor o chorros de lava. Hay que estar constantemente atentos. Hay que ir aprendiendo qué arma le hace efecto a qué tipo de dinosaurio, ya que varía como debe ser. Hay un sistema de tokens, al juntar 5 caerán suministros del avión y hay distintas formas de adquirirlos. Si bien tiene gráficos dignos y un sonido muy acorde, lo magnífico es la jugabilidad, mecánica, originalidad para la época y el cómo se lo siente. Jugando solo es increíble y jugando con un amigo la diversión se potencia muchísimo. Bodycount es un shooter en primera persona lanzado exclusivamente para Sega Genesis en Europa y Brasil. Está diseñado y pensado principalmente para usar la Sega Menacer y o el Sega Mouse. Es un festival explosivo lleno de acción, muerte y destrucción. Nunca llegó a Yanquilandia y es uno de los juegos que aparecerá en algún momento en la sección de juegos tapados del canal. Se juega mucho más fluido e incluso es más divertido que el Terminator 2 Judgment Day. Somos los únicos soldados que quedan para defender la Tierra de una invasión alienígena. Por suerte tenemos un arsenal a disposición del cual haremos uso disparándole a todo lo que aparezca en la pantalla. Si no tienen la Menacer o el mouse de Sega, no se preocupen, anda perfectamente con Justic y se maneja hermoso. Destaco muchísimo los diseños, los sprites, la fluidez, la acción frenética constante, el ritmo. Es literalmente una fiesta. Como casi todos los juegos de Disney lanzados para los 16 bits, World of Illusion es maravilloso. Hay tres formas de jugar este plataformero, pero la mejor de todas es en cooperativo. Y no es apto para ansiosos o impacientes, hay que entenderse con tu compañero. El juego está pensado para fomentar el trabajo en equipo, como pararse en un lugar muy específico para dejar la cuerda y que el otro tenga que atraparla. La estrategia y cooperar son una regla básica y cortarse jugando solo cambia mucho la experiencia. Los diseños de nivel y el cómo fueron pensados, junto a las mecánicas, los controles y los gráficos, son fantásticos para la época. Ni hablar de la increíble música que lograron con las limitaciones que tenían. Es difícil que estas pocas palabras y tiempo le hagan justicia a World of Illusion, se merece su propia review. Mientras, pueden ver la review del título anterior, Castle of Illusion, que es otro gran juego. En Golden Axe 2 tenemos para elegir a Axe Battle, Tyrus Flare y Gilius Thunderhead para ir a derrotar a Dark Ghoul y traer la paz a la tierra. Al igual que el primer clásico, tenemos que matar monstruos, recolectar y usar magia, luchar contra grandes voces y todo eso, pero es un poquitito más difícil. Tenemos nuevas habilidades y magias. Si recolectamos cierta cantidad de magia, podemos usar tantas botellas como queramos. Vuelven muchos enemigos del primero, pero renovados y hay varios enemigos nuevos. También cambiaron las criaturas que podemos montar, el dragón escupe fuego y puede eliminar varios enemigos a la vez. Todo mejoró mucho respecto al anterior, los gráficos, los diseños del entorno, la fluidez del control, los diseños de personajes, la música y detalles. Como todo beat'em up, es ideal vivir la aventura junto a un amigo. Si te gusta este contenido, podés ayudarme suscribiéndote y activando todas las notificaciones. Gracias. Y quedate que de aquí en adelante son todos juegos magníficos. Si tenés una SEA Genesis, Gunstar Heroes es un juego que no puede faltar en tu caja de juegos. Es uno de los mejores títulos de la generación 16-bits por lejos. Es simple en concepto, pero con varias capas de profundidad en su ejecución. A simple vista parece un run and gun común, pero a medida que vamos jugando empezamos a notar que rebosa de calidad y tiene una dinámica de juego que requiere pensar rápido y hasta ir pensando ciertas estrategias. Podemos elegir entre Red y Blue, pero se juega distinto con cada uno de ellos y eso lo notaremos en las formas de atacar. Hay muchos voces y algunos serán más fáciles de matar con cierto personaje. Tenemos 5 armas a nuestra disposición y se pueden llevar 2 simultáneamente. También se pueden combinar para formar un ataque más poderoso. Podemos arrojar enemigos, deslizarnos y varios detalles ricos en jugabilidad. Jugando de a 2 podemos agarrar a nuestro amigo y rebolearlo hacia los enemigos, pero hay que cuidar la vida porque si uno muere y luego continúa, el otro jugador pierde la mitad de su salud. Igual tenemos ítems para recuperar salud matando ciertos enemigos. Los efectos gráficos son bestiales para su momento. Hay cosas que eran imposibles para Genesis en ese entonces y lo consiguieron. El escalado, la rotación, la cantidad de voces con múltiples articulaciones nos siguen sorprendiendo aún hoy. La paleta de colores explota en contrastes, detalles y lindas animaciones. Treasure se encargó de que todos los niveles tengan algo único e inolvidable. Ni hablar de las mecánicas, la jugabilidad, el soundtrack y la cantidad de sorpresas que hay. Redescubrir Gunstar Heroes con un amigo aún hoy es una alegría impagable. Strife of Rage 2 es un clásico del cual ya hablé más de una vez en el canal, pero se merece su lugar. La trilogía original y exclusiva de SEA Genesis es genial, pero esta segunda entrega, a mi parecer, es la que equilibra mejor todo y es uno de los mejores exponentes de los beat'em ups. Mejora absolutamente todo. Los sprites, el desafío, diseños de nivel, los voces, ese ambiente a ciudad sucia y opresiva. Todo eso potenciado por la tremenda música de Yuzo Koshiro. Como les dije en otra oportunidad, todo es destacable. Jugarlo en cooperativo siempre es sinónimo de alegría y hace que sintamos que estamos jugando un arcade en casa. Una apuesta segura para disfrutar en cooperativo es contra Hard Corps, la evolución de lo que veníamos jugando en Family Game. Podemos ir cambiando de armas, pero manteniendo la anterior. Cada uno de los cuatro personajes tiene diferentes variaciones por cada arma, así como distintos beneficios y debilidades. Tiene niveles largos, con un miniboss en el centro de cada uno. Con rutas alternativas que amplían la rejugabilidad y bifurcan la historia en ciertos niveles, lo que nos permite elegir hacia dónde ir. Como cualquier juego de la franquicia no es para nada fácil y hasta se puede sentir difícil, sobre todo la primera vez. En la versión japonesa acepta trucos varios, entre ellos uno para aumentar la cantidad de vidas, en la versión norteamericana no. Tenemos distintos finales dependiendo de una decisión que tomemos. Los voces son todos sorpresivos, grandiosos e imponentes. Ni voy a entrar en detalles sobre los gráficos, sonidos, diseños y demás. Derrocha talento de los realizadores por todos lados. Y claro, es la Konami vieja escuela, la mejor. Todo esto sumado a lo que tiene todo contra, una jugabilidad rápida y furiosamente adictiva. Todo explota, todo es caos, todo es destrucción. Otro que no puede faltar en la colección de todo ceguero. X-Men 2 Clone Wars, el juego que empieza como la vida real. Apenas prendes la consola ya te están disparando. Nada de presentaciones, ni menú, ni start, ni nada. Te obliga a pensar rápido, a usar tus reflejos. Es como cuando te tomas el colectivo equivocado por primera vez. Podemos jugar con Bestia, Cíclope, Gambito, Nightcrawler, Psylocke y Wolverine. Pero si avanzamos lo suficiente, desbloquearemos a Magneto. Cada uno de los mutantes que podemos elegir luego tiene su propio poder. Pero no solo se diferencian en eso y sus aspectos. Sino que se mueven a distintas velocidades. Usan distintas armas. Golpean distinto y varían en su capacidad para pegarse a las paredes. Algunos pueden escalar, otros solo pegarse y otros directamente no pueden. Le da una gran variedad y rejugabilidad. Sobre todo combinando personajes en cooperativo. Hay niveles diseñados para aprovechar mejor las capacidades de ciertos mutantes. Hay que ir descubriendo eso con prueba y error. Y habrá mucho de eso. Porque es un juego difícil, pero no imposible. Es desafiante y justo. Aunque al principio no lo parezca. Hay que perseverar bastante para llegar a la final y pasarla. No hay passwords, ni contraseña, ni nada. Si perdés tus vidas, hay que empezar de nuevo. Los diseños y sprites son muy detallados, la animación es fluida y varía mucho entre personajes. Representa muy bien el estilo de los cómics de ese momento. Vemos cómo corre y golpea a Wolverine y se siente como tal. La rapidez de Nightcrawler y el poder usar su poder es algo que de niños y hasta hoy me vuela la mente. Tiene una música muy nítida, pero sobre todo particular. A mí me gusta mucho, pero entiendo que no es para cualquiera. Aunque ambienta y suma la atmósfera. Me encanta la cantidad de personajes que aparecen, los voces y cómo son tratados. ¿Dónde aparecen? Es bastante atípico para ser un plataformero de acción. Se nota que los realizadores tenían mucho cariño por el producto porque está lleno de detalles que suman mucho y sobre todo le dan mucha rejugabilidad. Antes de llegar al mejor cooperativo exclusivo de Sega Genesis, quiero hacer un par de menciones especiales. La historia de Blaze of Vengeance nos cuenta cómo, con la promesa de devolver la luz a la Tierra, tres aventureros se embarcan en una búsqueda para encontrar a la Edama Oscura y su ejército de monstruos para derrotarla. Espadas, monstruos y magia. Dinosaur for Hire es un run and gun con misiones arriesgadas y una onda a contra, del cual ya les hablé en un video de juegos poco conocidos basados en cómics, pero no podía no mencionarlo porque se lo merece. Ahora sí, el que para mí es el mejor cooperativo exclusivo de Sega Genesis. The Adventures of Batman and Robin. Una serie animada perfecta tuvo su juego perfecto. Un título que aún sigue siendo uno de los mejores títulos por lejos. No solo exclusivos de la consola, sino de esa generación. Podemos elegir entre Batman y Robin, no hay diferencias entre ellos, pero es de vital importancia llamar a un amigo y jugar de a dos. En cooperativo, porque hay niveles que jugando solo son jodidamente difíciles. Hay que practicar mucho. Pero como la mayoría de los juegos bien hechos, una vez que hayamos visto, aprendido y memorizado cada etapa y los patrones de los bosses, se puede completar. Pero hay que admitir que inicialmente es difícil y es más lindo sufrir y aprender acompañado. Más allá de eso, el juego te invita constantemente a seguir intentando. Porque se juega bien, es dinámico, tiene una estética y diseños majestuosos que representan de un modo fiel la ciudad gótica de la serie animada. Es un deleite visual cada una de las cuatro áreas con sus tres etapas cada una. También sorprende constantemente con los bosses, mecánicas y variedad de entre niveles. Tenemos varios tipos de disparos y combate cuerpo a cuerpo de corto alcance. Hay power-ups variados y algunos ocultos que será vital que descubramos para simplificarnos un poco el camino. Se incluyen etapas de vuelo y jetpack con efectos geniales. Nos sorprenderán cada una de las batallas contra los jefes, como Harley Quinn, el Joker, Two-Face, Mad Hatter y Mr. Freeze, entre otros enemigos variados y de menor importancia. El trabajo de Clockwork Tortoise al desarrollar este juego destaca en todo. Es increíble como explotan a full las capacidades de la SEA Genesis, tanto gráficas como sonoras. Es de lo mejor que vamos a ver y escuchar en los 16 bits. Los efectos entre sprites, rotación del fondo, escalado y paralaje múltiple exprimen el hardware a full. Tiene una banda sonora tecno con electrónica y sintetizador y muy pero muy enérgica y te mantiene bien arriba todo el tiempo, motivadísimo a seguir intentando. Y si compartís esta aventura desafiante con un amigo y encima la finalizás, va a ser uno de esos recuerdos inolvidables. Muchos de estos títulos son clásicos, pero varios otros no fueron ni son muy tenidos en cuenta y me parecen excelentes opciones para disfrutar con amigos, ya que jugar solo es divertido, pero jugar con amigos triplica la diversión. Si crees que hay mejores juegos cooperativos exclusivos de SEA Genesis que los que mencioné, dejame un comentario. Un saludo especial a todas las personas que me apoyan en Patreon, ya que gracias a ellos este canal puede seguir existiendo. Soy Saki y que tengan una buena semana.